Yo no lo voy a hacer. Ah, pues yo tampoco. No me digas eso. Te lo digo, te lo digo. ¿Y quién lo va a hacer? Vamos a quitar la duda a la gente, porque hoy tenemos con nosotros al chef, el denominado chef canario del mar. Y luego entenderán por qué. Por favor, que pase Omar Páez, bienvenido a la cocina de la limón. Vamos a hacer una receta que solemos hacer en casa en las fechas de las atunadas. Nosotros no podemos trabajar con algún pescado que no sea pescado primero a caña y luego que no sea de costas canarias. Ahí me encantan las mantequillas rancias, me encantan. Yo reconozco que esto es un poco heavy decirlo. Omar, esto ya lo tengo. Eso está ya, perfecto. Medio orientártelo yo a ti con el upamami y el toro. El de garachito. Muy bueno, recomendable. Lo de la mantequilla. Bueno, la mantequilla es un espectáculo. Vamos, un descubrimiento. Buenos días, señoras y señores. Buenos días, Patricia, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues mira, hoy atún creo que vamos a hacer. Ahora, ¿cómo? Pues yo no lo voy a hacer. ¿Tú lo sabes? Yo no lo voy a hacer. Ah, pues yo tampoco. No me digas eso. Te lo digo, te lo digo. ¿Y quién lo va a hacer? Ah. Bueno, vamos a quitar la duda a la gente, porque hoy tenemos con nosotros al chef, el denominado chef canario del mar. Y luego entenderán por qué. Por favor, que pase. Omar Páez, bienvenido a la cocina de la limón. ¿Qué tal? Buena. Bienvenido a la limón. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Patricia. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido. Bien, genial. Este es tu sitio porque hoy mandas tú. Vale, vale, vale. Hoy manda él, ¿eh? Que lo sepamos que somos pinches hoy. Ustedes sabrán, ¿eh? Primera pregunta. Oye, el que sabe. ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer una receta que solemos hacer en casa en las fechas de las atunadas. Vale. Que mola bastante. Es bastante sencillita, ¿eh? Y si quieres te voy contando con más o menos lo que vamos a utilizar. ¿La receta cómo la llamarías tú? ¿Atún? La receta es un atún marinado. Vamos a hacer con una falsa holandesa de mantequilla y su sobrasada. Y una sobrasada, cuidado. Gracias a la sobrasada. El hilo conductor de todo el plato, obviamente, es el... Pero aquí está lo de las sobrasadas, es lo que quiero que nos pierda en detalle. Sí, 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 porque las sobrasadas normalmente es de pescado. Bueno, pero eso es lo que pasa que... No se suele. Sorpresa. Al final uno se va un poco adaptando a lo que tiene. Bueno, ¿qué ingredientes necesitas para esta receta? Tenemos aceite de oliva, tenemos tomate, tenemos rúcula, tenemos azúcar moreno, siempre azúcar moreno, tenemos sal, tenemos albahaca, ajo, tenemos ravil, tenemos cayena, tenemos vinagre, tenemos mantequilla, tenemos pimentón, tenemos lima y tenemos jengibre fresco. Mi madre. Muy bien. Y dijiste, siempre azúcar moreno. Siempre azúcar moreno. Porque vamos a hacer una especie de curación muy, muy rápida, una semisalazón y el azúcar moreno, obviamente, tiene muchísimos menos ingredientes añadidos. Vale. Y después dijiste aquí, ravil. Es ravil. Cuéntale exactamente a la gente lo que es el ravil. Dentro de los pelágicos, de todos los pescados, de todos los túnidos que hay en nuestras costas, saben que tenemos cierta veda de pesca. El ravil, a mí me encanta, el ravil es este de cola amarilla, es tan bonito, ¿no? Un atún de cola amarilla, vale. Sí, que es bastante, bastante carnoso, como puedes ver. Sí. Tiene bastante bien separadas todas sus partes, ¿no? Es bastante fácil de identificar. Y nosotros vamos a darle caña a esto. Pues perfecto. Yo creo que... Ya quedó claro. Pero bueno, antes de empezar, vamos a ver qué nos tiene José Marrero preparado. José, cuéntanos. Patri, Pablo, fíjense, por favor, en el tremendo pan que tengo aquí en la mano. Casi me puedo esconder detrás de él. ¿Saben de qué? No es integral, ¿eh? Es de algo muy, muy, muy rico, ¿verdad, Toni? Sí. En esta panadería de Santa Cruz de Tenerife hacen más de 60 variedades de pan diferentes, de ajo, de cebolla, ¿de qué más? Pan de chorizo, pasas con nueces, son muchísimas variedades. Y una lista larguísima. Bueno, Toni nos va a contar con qué podemos maridar todos esos panes. Por ejemplo, ¿con qué pega el pan de chorizo, con qué pega el pan de aceituna? Y luego les cuento de qué es esto. Riquísimo. En Navidad es huela. Bueno, ¿te gusta el pan? Me encanta. No sé, tiene pinta de pan de turrón o de chocolate, ya veremos luego. ¿De verdad? Por el color, ¿no? Bueno, pista nos ha dado, que en Navidad es huela, dice. Podemos indagar por ahí. De polvorón, de polvorón. Ah, mira, puede ser, puede ser. Eso lo veremos después, pero primero vamos a ver a dónde nos lleva Rosy. Bueno, en realidad no sé por qué me preocupo tanto porque te tengo a ti, a Luis Ramos, que es experto en carnes a la brasa y también experto en verduras a la brasa. Porque de verdad me deja solo aquí con las verduras y con estos tipos de carne que no sé cómo asarlas. Tú luego nos enseñas a todos los canarios cómo se hace. En un paso vamos a la mesa y verás cómo vamos a disfrutar de ella. De las dos cosas juntas. Sí, pero primero nos enseñas. Sí, por supuesto. Bueno, todos ustedes no se lo pueden perder, ¿eh? Vaya espectáculo. Bueno, la carne roja esa, si la ve Cristina, si la ve Cristina. Pero a mí me encanta, a la brasa. Vaya que sí. ¿Te gusta un buen chuletón a la parrilla? Sí, sí, soy más de pescado, obviamente, pero sí reconozco que... Te gusta. ¿Y el pan, panero? Panero también. Ah, sí, un buen pan, bien hecho. Bueno, nada, hoy los reportajes hemos acertado, entonces. Si es un buen pan, sí, ¿eh? Sí, sí, es verdad que eso es cierto. Bueno, tenemos una nutricionista que se llama Cristina, que nos va a valorar un poco los ingredientes antes de empezar la receta, ¿vale? Vale. No te asustes, ella es buena, ella es buena. Bueno, Cristina, desde tu casa, cuéntanos. Bueno, pues qué pinta tiene así a priori todos los ingredientes y el atún, que es el producto principal de esta receta. A mí es un pescado que me encanta. Siempre comentamos que el atún es rico en omega 3, un pescado azul rico en omega 3, que es una grasa cardiosaludable y además nos aporta proteínas, vitaminas y calcio. Así que, bueno, vamos a ver después cómo hace la receta y cómo se coloca al final, en qué posición en el semáforo. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo se salga? ¿Le damos caña? Vamos a ver, sí. Perfecto. Explícanos, si quieres, paso a paso, los pasitos que vamos a ir haciendo. Yo les comento, esto siempre, siempre, siempre se hace en esas atúnas que hacemos en casa, entonces vamos a empezar por lo que nos va a llevar más tiempo, que es picar los tomates y empezar a limpiar el atún. Pues yo me pongo con el tomate, te lías tú con el atún y vas explicando un poquito. Perfecto. Patry, si quieres, me ayudas con el tomatito. Gracias, gracias. Yo me quedo así y digo, vale, si tú picas los tomates y eres el atún, yo qué hago. ¿Cómo no quiere animarse con el atún? No, no, no. Ponte aquí si quieres. Venga, oído. Perfecto. Yo me pongo con Patry aquí. No, porque el experto, creo que además, para que vayas contando, me contaba antes que le dejó la piel. Sí, sí, sí. Para que se viera bien lo que era que, bueno, tú cuenta. Vale. Nosotros nos ponemos aquí con el atún. Lo que sí les comento es que a la hora de hacer el tomate de esa manera, de cortarlo, le vamos a añadir la sal y el azúcar para que suelte toda esa agua vegetativa. Bueno, el agua vegetativa, naturalmente, es lo que nos va a sobrar el resultado de esto, pero se suele tirar a la basura, suele descartarse. Nosotros, como bien decimos con el tema del descarte y demás, vamos a aprovecharla para hacer un agua de tomate. Vale. Es súper sencillo, es muy, muy fácil de hacer. Tú explica todos los pasos, que como si en casa, para que se enteren bien, bien. Vale, genial. Lo único que hay que hacer ahí es cortarlo en trocitos, lo más o menos razonal. Vamos a hacerle... Venga, vale. Ahí está, perfecto. Ahí está. ¿Lo quieres grande? Sí, sí, porque realmente después va a ir salteado. Ah, vale, vale. Así que... Vale. Oye, yo soy muy de mis cuchillos, pero veo que también corta este. Sí, ¿verdad, mi niño? Como todos los cocineros que tienen su propia herramienta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro, porque las conoces. Sin mis cuchillos, vamos. ¿Cuál es el pescado que más te gusta trabajar? ¿Tú qué te gusta el pescado? A mí, yo reconozco que los pescados grasos. Los pescados grasos son los que más me gustan. O sea, una alubina, un salmón. El atún, por ejemplo. Sí, es verdad que el salmón nosotros lo tocamos menos porque en el restaurante tenemos pesca sostenible. Vale. Ah, vale. Entonces, nosotros no podemos trabajar con algún pescado que no sea pescado primero a caña y luego que no sea de costas canarias. Claro. Muy bien, muy bien. Parece muy bien, ¿eh? Eso lleva siendo un poco así. Mira, esto no lo vamos a hacer hoy, pero nosotros solemos utilizar la piel para hacer unos callos. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Callos de latín? ¿Hace callos con la piel de latín? Soy sobrasada con latín. Explica un poquito cómo sería. Callos, madre mía. Lo único que hay que hacer, esto se lo cuento a ustedes sin que nadie se entere, ¿vale? Vale, 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 vale. Ustedes... Lo único que hay que hacer es limpiarle muy bien las escamas porque el atún tiene escamas, aunque parezca que no. Sí. Le damos un remojón súper rápido, en unos 30 segundos, un escalfado muy, muy rápido. En agua caliente, un pum. Y lo enfriamos después. Seguidamente, lo dejamos en un proceso de secado. Vale. Hacemos unas garbanzas normales, como serían, con unos callos normales, y esto lo cortamos en cuadrado y lo introducimos. ¿Ves lo poroso que es? ¿Se fijan? Que es súper poroso. Vale. Pues a la hora de cocinarlo se queda realmente como si fueran unos callos. Vale, vale, vale. Eso es una pasada. Eso es una pasada. Hay gente que se ha ríjado a comérselo. Hay valientes en el mundo. Bueno, lo haremos un día, lo haremos un día. Muy bien. Bueno, tenemos el tomate. La sartén la tengo bastante caliente. Vale, perfecto. La añadimos ahora. Porque tú lo que quieres añadir al tomate es... Sal y azúcar. Vamos a ponerle, vamos a sacar un... Allí, directamente en la sartén, ¿no? Primero vamos a hacerle un proceso de... Ah, lo vamos a hacer en frío. Vale, 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 vale. Pero para que vean cómo se va quedando toda esa parte de esa agua que va sobrando, que realmente es súper avinagrada. Nosotros trabajamos muchísimo, digo nosotros, hablo del restaurante. De donde tú trabajas, sí. No, de un amigo imaginario por aquí. Vale, vale. Menos mal, menos mal. Entonces ya no cabría aquí en la cocina. Y con un cuchillo, ¿verdad? No sé, nosotros lo que le hacemos a casi todos los procesos son fermentaciones. Más largas, más cortas, pero son todos fermentaciones. Claro, te da unos matices y te da unos terminos totalmente diferentes. Vale. Hemos llegado a fermentar hasta pescados, por ejemplo. Y todo el mundo... Sí, que puede ser peligroso, pero... Lo tolera, se tolera. Todo el mundo está bien. Miren, les contaba antes, vamos a quitarle el cordón, este cordón de aquí, que vamos a aprovecharlo después, quitándole esta beta que tiene en este lado de aquí. Sí. Vamos a aprovechar para hacer la sobrasada, para cortarlo y reservarlo para la sobrasada. Porque, escuchen lo que está diciendo, sobrasada, atún. ¿Qué? Esto me parece... Sí. Mira, este es el sangre. Que vamos a hacer una sobrasada de atún. Sí, sí, sobrasada de atún. Sobrasada. ¿Esta parte de aquí? Porque, para que en casa... Sí, dimitido. La putería marina, que a ti es lo que se te da bien, hace salamis de pulpo. Sí, sí. ¡Maldito! Chorizos, cuéntanos lo que hace. Sí, bueno, todo empezó por un poco... empezar a aprovechar toda esa parte de los pescados, igual que comentaba antes de las fermentaciones, para darle otro uso. Dale otro uso. El otro uso era, pues, no sé, la sobrasada, empezamos con eso. Empezamos a hacer anchoas, empezamos a asalar muchos pescados, hasta que nos dimos cuenta que, bueno, que molaría hacer unos embutidos, ¿no? Vale. Y empezamos simplemente así, ¿no? Obviamente, no soy el primero que hace los embutidos, todo el mundo conoce al amigo Ángel. Y... Y de ahí, de León. Y José Vivas, y Ricardo Camarena. Ángel León. Pero nosotros nos basamos un poco en recetas de mi bisabuela, en chorizos, que hacía mi bisabuela con cárnicos. Lo hemos aplicado a... Al mar. Al mar. Sí, sí, sí. Al pescado. Y bien. Y bien. Sí, por ahora te digo, mola. Bueno, funciona. Pues venga. Registré la marca, está ya registrada. Ah, vale, vale, importante. Y... Vale, aquí tenemos... Le hemos puesto azúcar moreno y le hemos puesto un puñado de sal gorda. Porque la intención que suelte el... Que se enciende un poco, ¿no? Eso es. Que suelte jugo. Vale. Todo ese juguito nos vamos a quedar ahora. Mira, fíjate, fíjense por aquí, que esto es el sangacho. Vamos a enseñarlo. Esta parte negra es el sangacho. La parte negra que siempre tienen los atunes. Eso es. Se llama el sangacho, ¿vale? Si no, tenemos que confundirlo con la necrosis, que también aparece en ciertos momentos. Pero el sangacho es comestible. Lo que pasa es que tiene un sabor tan fuerte, tan potente, que recuerda mucho a la sangre. Así que nosotros lo aprovechamos para hacer morcilla de atún. Esto de aquí. Madre, es que de todo, ¿eh? De todo aprovechan ahí, ¿eh? Ahí al final, miren... Las partes más oscuritas, perfecto. Eso es. De aquí lo que vamos a hacer ahora es un corte. Vamos a quedarnos con la parte que se llamaría, lo que llaman los japoneses, el chutoro. Que es una mezcla entre la parte del descargamento, o akami, y la parte medio grasa. Vale. Esto de aquí. Para mí, para el horno, es perfecto eso. Pues a ver, haz el corte. Vamos a darle por aquí. Por aquí. Vamos a quedarnos con esta ración. Y vamos a hacerle un corte de aquí hasta aquí. Eso es. Oye, esto es una clase magistral, ¿eh? No se quejarán, no se quejarán, ¿eh? Omar, hoy madre. Aprovechen estas clases. Esto de aquí. Y nosotros también, ¿eh? Porque madre. Esta parte es la que luego vamos a, digamos, a... A poner en brasa, a cocinar. A probar. Eso es. Esta es la que vamos a probar luego. Perfecto. Vale. Esta parte de aquí, esta, por ejemplo, que tiene muchísima, muchísima más carne, una zona mucho más proteica, ¿no? Esta parte la vamos a utilizar o para tartares o para, en nuestro caso, hacer la sobrazada. Vale. Una sobrazada bastante pija al final. Perfecto. Va a ser una sobrazada de papijos, ¿no? Una sobrazada bastante pija, ¿no? Sí, sí. Con un ravil que además que me lo traen a casa. ¿Precio del ravil? ¿Es muy caro? ¿Es económico? En las costas canarias los precios están bastante, bastante al alcance de la mano de casi cualquier persona. A ver, tampoco me quiero meter en los sueldos de nadie, pero casi al bolsillo de casi cualquier persona. Esto me lo trajeron a casa, además, ¿eh? O sea, a la puerta, a la puerta. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto pesaba? ¿Y cuánto pesaba la pieza? Eso te iba a decir, el peso del bicho. Este pesaba 32 kilos. 32 kilos. 32 kilos. O sea, 32 kilos. Ah, para llevarlo ahí de la mano. Sí. Jame alguna cosa así, ¿eh? Bueno, tenemos el tomate. Un buen llave. Ha soltado un poquito de jugo. Muy bien. ¿Qué hacemos? Vamos tirándolo a la sartén. Y vamos salteando con un poquito de aceite de oliva solo. Ajá. Lo que queremos ahora es que termine de deshidratarse. Toma, el juguito lo dejas en el bol. Vale. Si quieres te pongo aceite. Mira, enseguida, ¿no? Va soltando enseguida. Mira, hay dos cosas que enseguida sueltan el jugo muy, muy rápido, que son el tomate y el pepino. Vale. El pepino es como el rey de los fermentados. Casi todo el mundo, el pepino lo relaciona un poco con los vinagres, ¿no? Sí, sí, es verdad. Es verdad. Un poco el pepinillo y demás, ¿no? Vale, tenemos ahí. Cuidado, el caldo se reserva y vamos a saltear los tomatitos. Eso es. Que vamos a poner luego. Que luego vamos a utilizarlo para hacer la marinada con esa agua de tomate. Sí. Que ya verán cómo mola, cómo queda ese sabor. La idea siempre es aprovechar al máximo posible lo que tenemos a nuestro alcance y que no sea complicado. Ya les decía, esto lo hacemos en casa nosotros cuando estamos en las atunadas, esas famosas atunadas que hacemos. Vale. Y una pregunta. Mira, lo hacemos todo, Omar. Sí, yo creo que eso es para el tomate. ¿Hacemos todos los tomates? Sí. Vale. Si quieres, resérvate un poquito para al final que sigas tratando agua. Sí, porque si no, en realidad todavía no tiene mucho. Hueles como, ¿no? Te huele caramelizado. El caramelizado por el azúcar. Vale. Porque tú tienes el horno, Omar tiene el horno encendido. ¿Qué es lo que vamos a, el paso del horno, cuál va a ser? Vamos a hacerle ahora unas pequeñas incisiones al atún. Vamos a hacérselas de tal manera que parezcan estos cortes que se le hacen a las carnes en su momento. Para que a la hora de meterlo en el marinado, absorba bien. Vale. Lo vamos a marcar. Para que chupe, vale. Vamos a mallarlo primero y luego de mallarlo lo vamos a hornear. Vale. O sea que va a terminar el horno, no lleva plancha. No lleva plancha, no lleva horno directo. Le hacemos el mallado y el mallado pasamos al hornito. Yo le voy haciendo los cortes. ¿Ligeramente salteados o bien? Solo salteados. O sea que lo podemos sacar ya. Listo. Eso es. Los cortes son súper sencillos. Lo voy a poner de tal manera que el cacho de mano no tape. Vamos a hacer unos cortes así aquí, ¿vale? Vamos a hacerle esto por aquí. El corte lo hace para que el marinado entre en el corte y absorba. Claro, que coja bien el sabor de atún. Que penetre. Y así también queda genial porque ya verán qué bonito queda. Al final casi todo tiene un rollo estético, ¿no? Pero miren, ¿ven? Es el típico que se la daría. Perfecto, ahí lo ven. ¿No? Eso es. Ahí está. Y esto ahora va, digamos, cuando quita el tomatito ese, hay que saltear el tomate para meterlo en el jugo. No, vamos a dejar esto, me dijo, para que fuera a soltarlo todo el agua. Sí, perfecto, vale. Porque no había soltado mucho todavía. ¿Quieres que suelte más? Nosotros normalmente en el restaurante a esto le añadiríamos sal y azúcar. ¿Vale? Durante cierto tiempo. También, al igual que los tomates, ¿no? Igual. Sal y azúcar, ¿por qué? Porque nos interesa que el agua proteica que sobre se elimine. Y eso sí habrá que no lo aprovechamos para nada. Hay ciertas discusiones entre si utilizan los macerados después para cocinar o no. Yo depende de qué lo utilizo y depende de qué no lo utilizo. En este caso no lo utilizo. Vale. Y se podría meter con el tomate dentro y vamos a meterle el resto del macerado, si les parece. Aquí vamos a añadirle aceite de oliva, vamos a rallarle un poquito de lima, un poquito de jengibre. Vamos a poner un rallado de jengibre que nos encanta. Te lo voy dejando por ahí. El jengibre rallado también, ¿no? Sí, porfa. Sí, sí, sí. Si quieres una cucharita para pelar un poco, un trocito. Eso es. Le vamos a rallar un poquito de la piel de la lima, ¿verdad? Sí. Sin que llegue a la parte blanca porque es verdad que todo el mundo lo sabe ya, no sé ni por qué lo voy a recordar. Amarga mucho y no me va a interesar. Vale. Pero bueno, lo digo para quedarme interesante. Ten en cuenta que a lo mejor en casa la persona que nos está viendo no lo sabe. O sea que todo lo que digamos es positivo. Sí, exactamente. Yo creo que casi cualquier persona que ha hecho un bizcochón, ¿no? Sí, verdad. Sabe que con los limones sutiles eso, ¿no? Que esos son... Vale. Ahí está, perfecto. Bueno, qué aroma ya. Huele, ¿verdad? En un momento. Toma, Pablo. Vamos a rallar un poquito de jengibre. Eso es, tú, rallala ahí. Nosotros, es verdad que en el restaurante todo, absolutamente todo lo pesamos. En casa con las atunadas, obviamente. Lo haces un poco a boleo, ¿no? Ahí abajo. Sí, sí, con un ojo cerrado, otro abierto, ¿no? Vale, vale. Venga, dale vueltita. Vamos a darle vueltas. Para irlo mezclando. Añadimos un poquito de aceite de oliva. O sea, le añadiste ahí. Yo ya le añadí. Vale, perfecto. Muy bien. Y metemos el... Metemos el atuncito dentro. Metemos el atuncito y vamos a ver qué te parece si metemos el atún. Y vamos a sacarnos de dudas del panito. Ah, sí. A ver de qué sabor era, que nos recuerda a... Mira, para sobra, ¿sabes? Vamos a meter el atún aquí, atentos. Eso es. Que coja bien. Ahí está. Aquí. Y que repose. Te queda mejor que a mí. Yo creo que al final las atunadas van a ir ustedes. Sí, sí, ¿verdad? Yo voy a ir hirviendo y ustedes... Bueno, eso lo tiene que meter. Mira, ¿cuánto tiempo más o menos lo dejamos? ¿Cuánto tiempo más o menos lo dejamos marinar? Nosotros solemos hacerlo hasta 24 horas, cuando es mucho más suave. Esta marinada es un poco más fuerte, vamos a dejarlo sobre 12 minutitos. Vale, con eso es suficiente. 10, 12 minutos y listo. Así que vámonos, José, a ver ese pan, ese misterioso pan de colores. Cuéntanos. ¿Sabrían decirme de qué es este hermoso pan que tengo aquí? No es integral, aunque confunda el color. Ahora se los cuento. Estamos en esta panadería de Santa Cruz de Tenerife, en donde hacen más de 20.000 panes al día y de 60 variedades diferentes. De orégano, de pasas, de chías, de cebolla, de chorizo. Y así puedo estar contando y contando y contando. Pero, ¿con qué podemos maridar estos panes? ¿Con qué podemos cazarlos? Vamos a ver. Tony, tú me enseñas entonces... ¿Cómo? ¿Mamentito? ¿Cartelito? Un corte. Excepto los calvetes integrales. Sí, si son integrales no hay problema. ¿Son más sanos los calvetes integrales? No sé. ¿Con semillas? Con semillas. Ahora sí, ¿no? ¿Estoy guapo o no? No, pero igual. ¿Cuál vamos a hacer, Tony? Vamos a hacer pan con ajo. ¿Es uno de los que más sale o...? No, más o menos salen todos de forma regular, ¿sabes? ¿Y por qué esta forma, el de ajo? Cada pan se elabora de una forma diferente porque depende del alveolo. ¿El alveolo qué es? El alveolo es la miga, hay una miga que es más compacta, miga que es más suelta. El ajo es un producto muy fuerte. Digamos que nos liquida el gluten, no nos lo deja trabajar. Lo que hacemos es, le damos esta forma de tubito y conseguimos que se quede más amarrado y pueda crecer mejor y de mejor alveolo. Da más sabor, el crujir del pan no es el mismo. ¿Ya están bendecidos, Pedro? Sí, ¿no? Con la cruz, ¿no? Exactamente. ¿Esto de qué es? Esto es de tomate y pimienta verde. ¿Tienes que cambiar mucho la receta? Es una masa más entera, que quiere decir que es más dura, contiene menos agua y al mezclarla con el tomate, pues ya se hidrata, coge toda la hidratación necesaria. Madre, Toni, la verdad que lo tienes precioso, bobeón, ¿esto? ¿Cuánto tarda la gente en escoger el pan? Como ya más o menos lo han probado todo, pues ya vienen a tiro hechos hoy. ¿El más raro que hayas hecho? Sí, orejón de albaricoque con anacardos. Voy caminando por el súper y digo, ay, ¿y si lo hago con esto? ¿Este de qué? Este es de cebolla. Mi madre, huele, ¿eh? Sí. ¿Con qué se puede combinar? Con un caldito de pescado, por ejemplo, para mojar. No solo entra por los ojos, sino por los oídos también, ¿eh? Mi madre, como cruja. Sí. ¿Este es de...? Este es orégano con aceite de oliva extravina. Esto con taperío, un jamosito serrano, con manchego. Este es eneldo con anacardos. ¿Eneldo? ¿Y este con qué no combina? Salmón ahumado con un poquito de queso de lutar. Estoy cortando nada más de imaginarlo. ¿Este pan, Tony, de qué es? Chocolate. ¿Chocolate? En Navidades huele, ¿eh? Sí, no lo hacemos con este formato, lo hacemos con otro diferente, pero sí que lo piden mucho. Tony, muchísimas gracias. Yo creo que hemos hecho un reportaje con ritmo, ha sido pan, 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 sin parar, ¿eh? Pan, 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 sí, no falte. Muchas gracias, Tony, ¿eh? Gracias a ti. Gracias, hasta la próxima. Suerte. Quítate el gorro, Salih. Bueno, el pan era de chocolate. De chocolate. No, no fui muy mal encaminada. No, no, no. Bueno, pues... Rico, estaba rico. Muy buena idea. Así que... Vale, vamos a recordar un poco. Aquí tenemos los trozos con los que vamos a hacer ahora la sobrasada. La sobrasada. Eso es, eso es. Tenemos el tomate que está salteado, que es parte de la sobrasada. Todos estos ingredientes que nos quedan aquí, quitando la rúcula y la mantequilla, también forman parte de la sobrasada. Eso es. Y tenemos, macerando, enséñalo, Patry, aquí, que lleva el jengibre, lleva la piel de la lima, lleva aceite. La lima, cómo cambia el... Sí, sí, sí. Es que esto huele muy bien. Esto así, solo, huele, huele muy bien. Includo mola también, ¿eh? Y lo tenemos macerando ya hace 12 minutos y ahora, Patry, lo que va a hacer es marcarlo... Marcarlo. ...por los cuatro lados, no por los dos lados, por los cuatro lados. Por los cuatro lados. Que se quede muy bien mallado. Y nosotros vamos a empezar a hacer la sobrasada. Venga, vamos allá. Pues venga. Me encargo de ir al atuncito. Venga, vete tú con el atuncito, si quieres, claro. Venga, vamos para allá. Aceite bien caliente para marcar. Vale. Vamos a aplicar bien la sobrasada, que se entiende bien la gente. Eso es muy curioso. Solo tenemos que... Es tan curioso que de aquí luego salió el tema de la charcutería marina, ¿no? O sea, que... Salamina, pues imagínate. Les comento. Lo primero que vamos a hacer es sacarle estas partes de aquí. Tampoco hace falta cortarlo muy bien porque va a ir triturado, ¿vale? Vale. Pero vamos a hacerle unos cortitos de esta parte. Si se fijan lo que les decía antes, es súper carnoso, no tiene ni una veta. Esto es lo que se llama el akami. Para los japoneses. Es importante que sea ese trozo, ¿no? Tampoco tiene por qué ser necesariamente ese trozo, pero ya que tenemos esta buena calidad, ahora mismo de ravirla aquí, pues sí vamos a aprovecharlo y vamos a hacerlo con... Eso, como decía antes, es bastante pija, bastante... Perfecto. Que tenga bastante sedosidad a la hora de meterlo en la veta, ¿vale? Vale, tenemos el... ¿Estás poniendo el atún? Vale, vale. El atúncito por aquí. Bueno. Bueno, miren cómo le está quedando a Patricia. Voy a poner un pelín de grasa. Qué bien marcado, ¿eh? Vale, atún, ajo, ¿cuánto? Vamos a ponerle dos dientitos de ajo. Dos dientitos de ajo, para adentro. Para esta cantidad... Uno y dos. Perfecto. Así es. Perfecto. ¿Qué más? Nada más, como esto va a ser desde el almuerzo... Claro. Vale. No va a haber problema. ¿Qué más? Tomatito, que recordamos que antes lo hemos salteado. Le hemos puesto azúcar moreno, sal... Y sal. Y lo hemos salteado. Suelta el agua vegetativa. Ese agua es para el macerado del atún. Échale unos cuantos, échale como unos 100 gramitos. Vale, vamos a ponerle entonces tres cucharaditas. Eso es. Ahí está. Que además tiene el color también. Ese líquido que suelta es perfecto. Esto que queda por aquí es perfecto para nosotros, para luego hacer lo de la mantequillita. Lo de la salcita de mantequilla. Un poquito más le pongo. Ya verán cómo mola. Ponle un poquito más, sí. Venga, ahí. Más que con el pan que vimos antes, esto estaba... Venga, ahí. Perfecto. ¿Qué más? Le añadimos un poco de albahaca. Un poquito de albahaca, vale. Un poquito de albahaca. Porque esto tiene que quedar como la sobrasada común, así media untosa, pero no muy líquida, sino espesita. Casi lo que va dentro del chorizo de perro. Exacto. Bueno, así más o menos va a terminar quedando. Bueno, dos hojitas le puse. Dos hojitas, perfecto. Perfecto. Venga. Le añadimos la sal, un toquito de sal. Muy poquita que es sal gorda además. Eso es, perfecto. Ahí. La cayena, porque esto tiene que picar. Tiene que picar. Bueno, nosotros es verdad que nosotros tenemos tendencia a que todo lo que hacemos lo hacemos picante, ¿no? Sí, sí. Pero eso es por deformación profesional. Eso ya... Vale. La cayena... Eso es. Al gusto. El que no quiera... Al gusto. Claro, claro. El que no quiera picante no le pone... Que la mantenga así. Venga, pues le ponemos media cucharadita, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Genial. Omar, ¿esto ya lo tengo? Eso está ya, perfecto. Ahora vamos a reservarlo. Ponlo aquí. Mira que bien has cogido con los cortes que le hiciste, ¿no? Sí, perfecto, ¿no? Lo ponemos por aquí, por la tabla, así... Sí, porque este atún... Eso es. Este atún, ahora va a ir al horno. Sí. Ahora verán. Tienes una mano. Gracias, gracias. Bueno, ¿pimentón? ¿Vaya cucharadita? Sí, vamos a añadirle... Eso, ahí está bien. Es sobre todo para que coja ese aroma ahumado, ¿verdad? Vale, pimentón, perfecto. ¡Uy, me encanta el pimentón ahumado! Me encanta, me flipa. Y vamos a añadirle un poquito de aceite de oliva. ¿Vale? Eso es. Pimentón ahumado y ponle el aceite de oliva, si quieres. El aceite yo creo que, por lógica... Mira, por lógica yo entiendo... Ahí está, perfecto. Venga, perfecto. Perfecto, muy bien. Vale, mi lógica no funcionó. ¿Por qué? Dime, dime. No, porque mi lógica... Digo, no mucho para que quede efectivamente como cremoso, ¿no? Sí, pero ya verás como que se va emulsionando. Sí, pero bueno, que aquí está. Se va emulsionando. Y si no, todavía tenemos aquí... Vale. ...manera de compensar. Sí, verdad, es verdad. Vamos a recordar... En la cocina siempre hay segundas oportunidades. Sí, eso es lo bueno, que podemos jugar con lo que tenemos. Vamos a recordar esto, Omar. Vale, perfecto. Esto llevaba los trozos de atún, el tomate salteado, lleva sal, en este caso no has puesto sal gorda, lleva albaca, lleva dos dientitos de ajo, pimentón y cayena. ¿Vale? Aceitito de oliva y listo. Y un poquito de aceite de oliva que le has puesto al final. Vamos a empezar con esto. Muy bien. Es una curiosidad yo por ver esto. ¡Madre! ¿Qué pasa? Es que tiene el aspecto, ¿eh? Tiene el aspecto de sobra, ¿sabes? ¿Pero queremos muy molido o no? Vamos a marirlo un poquito más. Si ves que te hace falta, te pongo un trocito más de atún. De atún, vale, vale. Lo que tú dices, te ir jugando con lo que tenemos. Eso es. ¿Un poquito más de atún o...? Yo lo veo bien así, ¿eh? Esto enfriado. Yo lo veo bien así. Yo creo que mola así. Venga, vamos a ponerlo así. Vamos a hacerlo después una especie de quenel. Vale, exacto, sí. Yo creo que ya está, ¿eh? Está perfecto. Está perfecto. Queda bueno, mi madre. Está perfecto. Vamos a ver qué tal. Vamos a colerlo. Eso hay que colerlo y probarlo, ¿eh? Lo probaremos, lo probaremos. Vale, ahora hemos preparado... A ver lo bueno. ¿Es como lo quieres? Bueno, ahora hemos preparado... Huele al pimentón. ...esta bandejita. El ahumado ese. Vale, Omar. Esta bandejita que va al horno. Una rejilla. Cualquier rejilla incluso podría ser la misma del horno. Nosotros teníamos esta, que incluso es para apoyar calderos calientes. Le vamos a dar otro uso. Que la vamos a poner aquí, ¿verdad? Eso es, perfecto. Porque ahora, ¿qué es lo...? El siguiente paso, ¿no? Ahora viene ya el siguiente paso. Eso es. ¿En qué consiste ahora? El siguiente paso es, vamos a cocinar el atún a una temperatura de unos 160 grados durante 6-8 minutos. Vale. Yo tengo que decir que a mí me gusta que quede bastante, bastante crudo por dentro. Entonces, bueno, yo tengo tendencia a eso, pero vale. Pero bueno, un poco cada uno puede jugar, pero claro, el pescado siempre hay que dejarlo poco. Claro, que se quede ahí, ¿no? Que sea agradable en boca. Lo que vamos a hacer es colocarlo aquí, hornearlo y nos vamos a quedar con todo el jugo que vaya soltando. Vale, perfecto. Por ahí, de ahí que pongamos el recipiente para que todo el jugo vaya cayendo. Eso es. Y aprovecharlo. ¿Y ese jugo lo vamos a aprovechar? Ese jugo vamos a aprovecharlo para hacer una falsa holandesa, es una salsa de mantequilla que la hacemos con el mismo jugo que suelta el... En este caso ya tenemos aquí, incluso, si queríamos ir agantándola. Eso es. Un truco que les voy a dar es que si vemos que no va soltando suficiente líquido de cocción, se le va añadiendo por encima trocitos de mantequilla. Ah, mantequilla. Trocitos de mantequilla. Claro, porque como va a ser para la holandesa, pues no va... Dese cuenta que esto lo hacemos en una brasa, en casa. Entonces, yo creo que es perfecto. Correcto, sí. Genial. Perfecto. Muy bien. ¿Al horno? ¿Qué pasará? Vamos a horno. Todo lo que pasa. Vamos a horno, vale. Sí, es que al final deja un poco tener eso, la conciencia de la sostenibilidad y de tener en cuenta que hay gente que ha trabajado para traernos el producto a casa, que nosotros también hemos trabajado para este producto, para la gente que está en casa. Me encanta. Vale, ahora, la mantequilla. Eso es. Vamos, ya que tenemos un poco de jugo. Muy bien. Vamos a sacar otro bol de cristal. Eso es. Y bueno, voy a sacar dos para sacar de aquí la... La sobrasada. La sobrasada. Vale, perfecto. La mantequilla, eso es. Es irla trabajando ahora, ¿vale? Otro truquito que hacemos nosotros es dejarla por fuera de la nevera el día antes de hacerla... Para que esté empomada. Eso es, para que esté empomada. Ahí me encantan las mantequillas rancias. Me encantan. Yo reconozco que esto es un poco heavy decirlo, pero sí que me... ¿Tienes otra cucharilla? Muy bien, gracias. Así que no quiero romperte la vajilla. No, por favor, no. No sé cuánto queda de programa. Mira, de mantequilla rancias, ¿por qué? Porque sueltan ese sabor casi a penicillinus roquefortis, ¿no? Tienen ese aroma que tiene el cabrales, que tiene el queso azul. Vale, vale. Y eso se produce al desarrollar el ácido butílico en los lácteos fermentados. Y ahí me encanta eso. Reconozco que me pierde. Hay mucha gente que no, pero me encanta. Y en el restaurante lo hacemos. Lo hacemos unos procesos bastante más largos, que no se los voy a contar ahora, porque pierdo el trabajo. Vale, secreto, secreto, secreto. Y porque es verdad que a la gente que se lo ha comido le ha gustado, ¿no? Pero se puede comer, es sano. Sí, sí, es sanísimo. Sí, también. Es tan sano que es como hacer la prolongación de un parmesano, por ejemplo. Vale. Es como hacer un cabral, ¿eh? Vale. Es desarrollar ciertos sabores que son adictivos, ¿no? Que lo que llaman los amaneces el umami, el glutamato natural. Exacto, que es lo que nos gusta a nosotros tanto de la comida. Claro, tú también yo... Medio orientártelo yo a ti con el upamami y el toro y el... El de garachico. Algo tengo ahí. Yo soy de garachico, lo que pasa es que mi familia está bastante mezclada, ¿eh? Ah, bueno. Bastante, bastante mezclada. Pero japonés. ¿Es la japonesa también? No, japonés no. Que yo sepa, ¿eh? Que yo sepa, uno que se sabe. Bueno, vamos a... Tenemos este líquido que también lo vamos a aprovechar, ¿no? Venga, vamos a meterlo adentro. Supongo esto para ahí si no te importa. Sí, por favor. Este líquidito y nada, y esperar, ¿no? Ya la verdad es trabajarla, simplemente. Para irla moviendo. Claro, obviamente... Vale. Entonces, en algún momento, si vemos que no llega a derretirse bien, utilizaremos una fuente de calor. Entonces, fuente de calor puede ser meterlo en el horno, colocarlo sobre un fogón. Ajá. Eso es. Vale, pues vamos si quieres a... Y es curioso porque las holandesas se hacen normalmente con la mantequilla clarificada. Eso es. Y aquí lo aprovechas todo. O sea, es lo que te decía antes, si la ponemos rancia, nos mola el sabor ese. Entonces, si la clarificas, todo lo que has vuelto rancio... Lo pierdes. Lo pierdes. Entonces, si quieres fermentar mantequilla, la normal es clarificarla antes. Vale. Lo que hicimos es... Lo que tenemos es fermentar. Exacto. Vale, 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 vale. Sí, me quedé ahí por un momento. Bueno, no, no, es que... Es complicado, ¿eh? A veces... Es un lío, ¿eh? Pero todo es lógica, al final es todo lógica. Bueno, tenemos la mantequilla ya encaminada. Eso es. Y se termina de hacer el atún. Vale. Vámonos a ver a Rosy, ¿no? Ay, sí, carnita. Estamos haciendo aquí un pescado delicioso. Con la carne, la pobre, la había apurado. Sí, 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 pero vamos a comer carnita. A ver si es capaz de comerse toda aquella cantidad. Yo creo que no. Lo vamos a averiguar. Vamos, Rosy. Estamos en Las Palmas de Gran Canaria en un restaurante especializado en carnes a la brasa. Hoy hablamos con un experto en maridajes. Luis Ramos, jefe de sala del restaurante El Churrasco, el encargado de decirnos el mejor maridaje para carnes y verduras a la brasa. ¿Te parece? Así será. Bienvenido al churrasco. Venga, me enseña. Pasen por ahí. Bueno, ahí vemos verduras en la parrilla. ¿Por qué hay que asarla? ¿Primero las verduras y luego la carne? ¿O cómo funciona? Generalmente, a veces hay gente que pide una parrilla de verduras en el entrante. La parrilla le aporta, indudablemente, a la verdura un sabor increíble. Nosotros trabajamos con un carbón que es marabu y quebracho, que eso tiene una explosión de matices. ¿Cuál es el maridaje mejor para este tipo de verduras? Por ejemplo, con el calabacino, las zanahorias son más dulces. Podemos tomar un blanco fresco, ligero. Pasamos con la carne, ¿no? Porque la carne, partiendo de la base, ¿qué es importante? ¿Qué es importante el corte? Bueno, es importante desde el origen del animalito hasta que llega a nuestra casa. Esa transabilidad, saber que tenemos un producto que no te va a fallar. Tener un tiempo a temperar las carnes antes de llevarla a la parrilla. Necesito una brasa muy viva para sellar esos jugos que no se pierden. Fíjate cómo he puesto el calcio de los entrecot. He puesto las grases abajo para que la grasa, primero que nada, se selle bien, se quede bien crujiente. ¿Con qué maridamos estas carnes? Bueno, indudablemente con tinto. Yo creo que esto está hecho ya. Vamos a la mesita a ver cómo está el sabor. ¿Sí? ¿Lo crees? Sí. Pues venga, vamos. Vamos a la mesa. Mira, que lo habíamos sellado, habíamos sellado todos los jugos dentro. Mira, la carne es que es jugosa. Mira, para que veas el entrecot, que es el lomo bajo. Pero no, por eso, al menos, es lo interesante. No se me ocurra otra cosa que decirte, que quiero probarlo. Pero vamos a probarlo todo. Bueno, aquí tenemos ya las verduras y la carne no sé por dónde empezar. Yo, por ejemplo, si tuviera que tomarme con el solomillo, me comería el calabacino y la zanahoria porque son los más suavitos, ¿me entiendes? Pero, en fin y al cabo, no deja de ser una guanición, un complemento de la carne, ¿me entiendes? Se me están yendo los ojos. Voy a partir esta, ¿te parece? Sí. ¿Esta es? Ahí tenemos el entrecot, que es el lomo bajo. Esto está buenísimo. ¿Puedo seguir, no? Sí, está en tu casa. Gracias. Mira cómo le gusta la carne a Rosy. Te lo iba a decir. La carne sí le gusta. Que se estaba poniendo las botas. Vamos, vamos, como se estaba poniendo. Bueno, sacamos el pescado. Venga, vamos allá. Vamos para allá. Venga, perfecto. Y bueno, ahora contamos qué es esto que ha aparecido aquí de repente, ¿vale? Por arte de magia. Un amigo invisible, el que decías antes. El amigo invisible era el tamariz. Sí. Vamos aquí. Bueno, efectivamente ha soltado algún juguito. El juguito todo por aquí. Cuidado, no te quemes, Pablo. Sí, que está bastante caliente ahora. Huele, ¿no? Está perfecta. Huele, huele a lo que tiene que oler, ¿no? A lo que tiene que oler. Pues bueno, pues... Muy bien. Este es el resultado que debe tener, ¿no? Esto es perfecto. O sea, a mí, vamos, se me está cayendo una babita ahora mismo. Porque ya lo conoce, claro. ¿Enplata cuando quieras? Vamos a emplatarlo. Yo lo que sí le haría es hacerle unos pequeños cortes. Vale. De tal manera que se sigan viendo estos cortes que le hemos hecho encima. Se ven... Vamos a hacerle... La rejilla que le hiciste antes. Unos pequeños... Aquí está. Vale. Este está aquí. Y este está aquí. Estamos aquí observando el final. Es tan delicado que fíjate que al final se te abrió todo en capita. Sí, sí, sí. Se desmembrana... Pero bueno, ponlo ahí. Sí. Toma, si quieres. Vale. Ponlo por ahí. Aquí está. Ahora vamos a añadirle esto que aún está caliente dentro de la mantequilla. Se lo vamos a añadir a la falsa holandesa que decías, ¿no? Eso es. Vale, el juguito que había soltado. Ahí está. Este, que es la gracia para... El macerado, que el macerado era el tomate salteado... Eso es. ...con el azúcar moreno y la sal, ¿no? Eso es, perfecto. Exactamente. Esto que parece casi que... Parece casi un pastrami, ¿no? Sí. La mantequillita aquí que le estoy dando vueltas. Eso. Es curioso, lo de la falsa holandesa me... Mírala aquí. Vamos a ver. Porque recordamos que este era el juguito de los tomates salteados del macerado... ...más el juguito que soltó el atún con el horno. Y mira, al final, pues sí, pues nos queda una... La sensación es esa. La sensación es esa. Total, total. Y luego tiene todo el sabor. Recuerden que el macerado llevaba también lima, llevaba jengibre. Ponlo como quieras. Y eso es un espectáculo. Vamos a ponerlo por aquí. Coge una y tenemos también... A mí, de verdad que... Imagínense que esto incluso se come con las manos cuando estamos en casa, ¿vale? Vale. Ponemos el plato y directamente vamos comiendo con las manos, ¿eh? Mira, y quedó al final sí textura sobrasada. Eso es. Bueno, pues mira, por lo menos no nos engañe. Menos mal, menos mal. Yo soy de los que prefiere poner siempre las salsas a un lado. ¿Vale? Sí, ¿verdad? Que la gente... Sí. Que cada uno vaya cogiendo la que... Bueno, y la sobrasada... ¿La ponemos por aquí encima, si te parece? Aquí encima. Eso, cocina francesa. Una quenelle, vamos. Perfecta. Una quenelle, pero de... Y ya limpiamos un poquito el plato y listo. Perfecto. ¿Listo? 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 Pues ya está. A ver, cuéntanos un poco esto. Este misterio. Paso a paso, venga. Ahora esto. Bueno, esto es el resultado de embutir el ravil y de estar un poco loco y de tener muchísima paciencia, ¿vale? Nuestro este, por ejemplo, en este caso, se nota que está muchísimo más duro. Sí. Esto lo hacemos con este ravil ahumado con pimienta negra y con manteca de pescado. La manteca la extraemos directamente de las pieles de los pescados y hacemos un proceso. ¿Lo podemos cortar? Por favor. Bueno, no me digan que ya parece un chorizo, me digan que no, ¿eh? Y esto es un salami de atún. ¿Eso es el salami? Un salami de atún. ¿Y el otro sería? Venga, perfecto. ¿Y el otro qué? Y esto, nosotros lo estamos llamando salchichón porque de alguna manera tiene el sabor ese ahumado y tiene la pimienta negra, ¿no? Vale. Lo voy a cortar, ¿vale? Sí, por favor. Si te fijas, ese es muchísimo más blando y tiene la textura casi eso. Bueno, bueno, bueno. De un salami. ¿Y esto es un salami de atún? Salami de atún. Salami de atún. Del ravil que hemos usado hoy para el plato. Eso es. Madurado con las especias. Ahí está, ahí está. Y el otro es lo mismo, ¿no? Pero ahumado. Ahumado y con pimienta negra. Este en este caso tiene pimentón, tiene más picante. Este es... Es más durito, pero mira, 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 mira. Tiene más tipo de porección. Mira, este... Este es el chalchichón. Bueno, pues... El chalchichón. El chalchichón. Pues este es el chalchichón del mismo pescado, ¿no? Claro, claro, claro. Vale, vale. Pescado curado. Claro, calcera ahumado es más seco, por lo tanto, es por eso que se queda más duro. Sí, y porque también el tiempo de curación es diferente. También hay que tener en cuenta que los tiempos de grasa, las cantidades de grasa son variables entre uno y otro. Ya les digo, nosotros tenemos 37 referencias de charcutería marina. Uy, no son pocas, ¿eh? Trajiste dos nada más. Yo tengo un seda de arona, no tenía la pica para traer el resto. Pero sí, sí, es verdad que traje dos porque, bueno, porque... Para ver una muestra. Y tú dirías montarte tu propio negocio, ¿no? Sí, está patentado ya, incluso está registrado. Está patentado ya, o sea que la idea ya la tiene. Está el registro de la charcutería marina con su nombre y demás. Y bueno, es verdad que sí que ahora el camino ya enfocará a poner una pequeña embutidora en la que se pueda empezar a distribuir. Mi madre. Y bueno, por ahora a la gente le mola. La gente que va al restaurante, la gente le gusta. Tanto esto como las anchoas que también hacemos nosotros. Lo que nosotros estamos intentando es trabajar de cero. Empezar de cero todos los productos, ¿no? Que es algo que se hacía antiguamente aquí, que nos hemos olvidado de hacer. Pero es verdad que el trabajo cero, cero... Pues nada, un trabajo excelente. Nosotros siempre decimos que... Un trabajo excelente. Nuestro atún. Nuestro atún. Nuestros sobrasados y nuestros chorizos, todo de mar. Pues nada. ¿Qué te voy a decir? Pues resumen y estamos de vuelta enseguida. Vamos a empezar por lo que nos va a llevar más tiempo. Perfecto. Que es picar los tomates. Le hemos puesto azúcar moreno y le hemos puesto un puñado de sal gorda. Y vamos salteando con un poquito de aceite de oliva solo. Y empezar a limpiar el atún. Pues a ver, haz el corte. Vamos a darle por aquí y vamos a hacerle un corte de aquí hasta aquí. Vamos a hacerle ahora unas pequeñas incisiones, de tal manera que parezcan estos cortes que se le hacen a las carnes en su momento. Aquí vamos a añadirle aceite de oliva, vamos a rallarle un poquito de lima, un poquito de jengibre. Vamos a meter el atún aquí, atentos. Aceite bien caliente para marcar. Vamos a empezar a hacer la sobrasada. Venga, vamos a ir. Pues venga. El atúncito por aquí. Vamos a ponerle doscientitos de ajo. Tomatito que recordamos que antes lo hemos salteado. Le añadimos un poco de albahaca. Y vamos a añadirle un poquito de aceite de oliva. Vamos a empezar con esto. Muy bien. Es una curiosidad yo por ver esto. Madre. Omar, ¿esto ya lo tengo? Eso está ya, perfecto. Vamos a cocinar el atún a una temperatura de unos ciento sesenta grados durante seis, ocho minutos. La mantequilla es irla trabajando ahora, ¿vale? Tenemos este líquido que también lo vamos a aprovechar, ¿no? Activamente ha soltado algún juguito. El juguito todo por aquí. Cuidado, no te quema, Pablo. Ahora vamos a añadirle dentro de la mantequilla. Se lo vamos a añadir a la falsa holandesa que decías, ¿no? Eso es. Bueno, y ahora, yo sé que es tu plato, pero tienes que ser honesto. ¿Qué color le das? Yo le daría un naranja. No, no. Hay tres, hay tres. Un amarillo. Un amarillo. Un amarillo. Oye, pues yo le doy un amarillo por la mantequilla y tal. Puede ser. Un amarillo. Venga, amarillo. Pues Cristina es la que nos va a sacar de dudas. Cristina, ¿de qué color es el plato de amar? Bueno, pues siempre lo digo, pero la verdad que qué pena no estar allí para poder probar esta receta que tiene una pinta tremenda de atún. El atún, ya comenté antes, todas sus propiedades y la verdad que la receta me parece una idea buenísima que voy a copiar. Y además que hacemos una cocina, ¿verdad?, de aprovechamiento, porque con el jugo del atún, con el jugo que cae en el horno, se hace la salsa de mantequilla. Tiene mantequilla, pero bueno, es poco. Y también la sobrasada de atún con los descartes del pescado me parece una idea muy buena para aprovechar, que muchas veces tiramos mucha comida y el despilfarro es un gran problema. Así que la receta perfecta, el macerado también es una técnica muy buena de cocción, en la que incorporamos muy poca grasa, así que todo el conjunto de la receta recibe un verde, un plato buenísimo y para poder tomar a diario. Bueno, pues mira. Pues nada, qué sorpresa. Lo pueden comer a diario con el aprovechamiento. Así estoy, planchadito. Bueno, gracias. Vinito blanco, ¿no? Muy bien. Vinito blanco para acompañar este... Para maridar este... Omar, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy. A ustedes, a ustedes, por la lata que les acabo de dar. ¿Qué dice? Una clase magistral, como dijimos antes. Y por favor, prueba tu propio plato, que él no lo ha probado nunca. Él no lo ha probado nunca. Vamos allá, mira esto, esto es. Qué rico, venga. Vamos a ver. La salsita, todo. Son las tripas ahora. ¿Te sonó? ¿Te sonó? ¿Te das hambrita? A ver. Muy bueno, recomendable. Lo de la mantequilla. Bueno, la mantequilla es un espectáculo. Vamos, un descubrimiento. Mola, ¿no? Y la sobrasada ni te digo, vamos. Lo quiero probar. Tiene el toquito ácido ese, pero... Es tan agradable, ¿no? De la piel de la lima. Eres un máquina. Igualmente. Bueno. La sobrasada súper suave. Me encanta. Un espectáculo. Apunten y háganlo. Omar, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Esta es tu casa. Esta es tu casa. Y iremos a ganar chico a verte. Porfa. Iremos a ganar chico. ¿Y ustedes? Lo haremos. Haremos una vueltida que estamos ahí. Vale. Estamos más cerca de lo que parece. Y nos invitas a esa tunada que tú nos nombras en tu casa. Eso por supuesto. Pues nada. Y a los de casa, muchísimas gracias y a hacer las recetas. Sí, y hasta mañana. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.